Bueno, Antonio Samperio me pasó esta nota que me parece relevante. A ver, vamos a ver. Dice López Obrador, que es el presidente de México, pide que limpien las cosechas a machetazos. Pide sustituir el glifosato por machetes. El glifosato es el enemigo número uno de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulla Roces, quien ha logrado que México prohíba el glifosato. El glifosato es un herbicida que se necesita en la agricultura, que es el más seguro de todos los herbicidas que hay. No lo digo yo, lo dicen por supuesto los expertos en agronomía, en agricultura, algo de lo que por supuesto ni Álvarez Bulla ni López Obrador tienen idea. La gente que sabe del asunto, que sabe del tema, sabe que son necesarios los herbicidas y los insecticidas y los fungicidas para no perder las cosechas. Y saben que el más seguro de todos los herbicidas que se ha creado hasta la fecha es el glifosato. Sigue siendo un veneno, de allí el sufijo sida, que significa asesino, plaguicida, mata plagas, herbicida, mata hierbas, fungicida, mata hongos, gilipollicida. No, eso es otra cosa. El tema es, pues, que en el camino del neoprimitivismo que está imperando en México, por desgracia, se ha proclamado, se ha decretado que los campesinos dejen de usar glifosato y si quieren que no haya hierba mala, que usen otros procedimientos. Procedimientos que sabemos que son más peligrosos o más caros o más problemáticos. y menos eficientes. Lo digo porque en Europa, por ejemplo, se trató de usar vinagre. Empezaron en ciertos municipios, empezaban a oler todos los jardines a ensalada hasta que se descubrió que el vinagre no era tan bueno como creían aquellos que habían dicho que había que prohibir el uso del glifosato. El gran argumento contra el glifosato fue que es de Monsanto. Sabes que tú dices Monsanto y ya el argumento está terminado. Lástima que desde hace 21 años, desde el año 2000, el glifosato es de patente libre. O sea, se le agotó la patente a Monsanto y lo fabrican cientos de empresas, cientos de empresas que ahora no podrán vender nada en México. Y la ocurrencia de López Obrador fue, bueno, hay que volver a trabajar con machetes y tarpalas, que son las coas, son estas palas de punta recta que se usaban en tiempos anteriores para destruir la mala hierba y crear empleos falsos con machetes y tarpalas. Hay un neoprimitivismo que no es izquierda, en esto que hace López Obrador. Alguien me está preguntando en el chat, ¿qué ideología tiene López Obrador? Ninguna. López Obrador es un populista que está centrado en sí mismo. Él cree que sus ocurrencias son las ideas que salvarán a México. Tiene ocurrencias distintas todos los días. Si tú vas y estudias, por ejemplo, el proyecto de Nación con el que llegó a la presidencia en México, ocurren cosas de lo más curiosas con ese proyecto de Nación. Por ejemplo, al principio anuncia el apartado de ciencia, pero luego no lo redactaron y no está ahí dentro. Y se ve que cada trozo le encargó a alguien más que lo redactara y hay 50 manos allí, pero son totalmente incoherentes. Pero da igual porque no se está poniendo en práctica. Lo que se está poniendo en práctica es lo que se le va ocurriendo todos los días al López Obrador en las larguísimas conferencias de prensa que da todos los días en la Ciudad de México. Es muy grave el rechazo a la tecnología, es muy grave el rechazo a la ciencia, porque mirar hacia atrás es algo que no puedes hacer cuando tienes una población del presente, cuando tienes una ciudadanía del presente, cuando tienes una sociedad del presente. Hay muchos elementos del neoprimitivismo en México que son preocupantes. El rechazo a los transgénicos, por supuesto, que ya he dicho que condena a los campesinos a no ser competitivos y a que México siga importando el treinta y tantos por ciento de su maíz todos los años de productores de Estados Unidos que plantan maíz transgénico porque es mejor. Y decir voy a usar algo peor porque es tradicional en vez de usar algo mejor porque es tecnología, es ciencia occidental, como dice la directora del CONACYT, pues a mí me parece gravísimo. Limpiar las cosechas a machetazos solo lo puede decir una persona que en su vida ha estado cerca de una parcela cultivada. Mi experiencia es mínima, pero es una experiencia. Yo he piscado maíz, yo he trillado frijol con dos mulas. Lo que es poner un sustrato, en México de petate se llama, poner la cosecha de frijol alrededor de un palo, atar las dos mulas al palo y luego arrear a las mulas para que caminen sobre el frijol, para que lo trillen, para que le quiten la cáscara y para que destruyan la mitad del frijol, que por supuesto roto a la mitad, se vende a precios mucho más bajos que quienes trillan el frijol utilizando mecanismos maquinaria que no rompe el frijol. Y yo estuve una mañana alguna vez trillando frijol con una recua de mulas diciendo, Dios mío, esto de trabajar en el campo es horroroso, es difícil, es agotador, es inhumano, todo lo que pueda reducir el trabajo de quien está en el campo es bueno, pero no a ojos del gobierno mexicano. Y eso me parece enormemente, enormemente alarmante. Hola, soy Mauricio José Schwarz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvides suscribirse y activar las notificaciones.